Libertad, libertad, sin ir a libertad. Previo a su presentación en el Centro de Espectáculos de la Feria, el cantante Lupillo Rivera ofreció una rueda de prensa en la que dijo sentirse emocionado de volver al Palenque de León. Vamos a estar por allá, por la sierra, en Chihuahua, vamos a estar allá celebrando. Vamos a matar a unos borregos, a un marrano. ¿De trabajo o celebrar tu cumpleaños? No, celebrar mi cumpleaños. Deseamos la presa hace rato allá afuera que a lo mejor te vientas como fiesta de pueblo, tres días de cumpleaños. No, no, porque el día primero tengo que chambear por Chiapas, así que va a ser de un día nomás, por no andar tan mal luego. ¿Quiénes van a estar en la fiesta de tu gente cercana? Pues nosotros, simplemente yo creo que mi familia más cercana, que mi esposa y sus hijos. ¿Y allí? No, no, ellos no van a ir. Allá vamos a estar remontados allá en la sierra, allá vamos a... Mi vieja yo creo que era una luna de miel, allá no sé qué vamos a ir. No quiere invitar a nadie, así que... Retomando lo de Jenny, de su próxima boda, ¿qué tal? ¿Cómo la ves ilusionada? ¿Qué te pareció? Pues no, mira, yo no estoy en plan de hablar de mi hermana, ni de su propia vida. Yo lo único que sé de mi hermana es de que está grabando un disco bien perro con banda. Yo voy a sacar un disco en febrero y hasta ahí. Lo único que puedo decir de Esteban, Loaiza es que es una persona muy fina. Le tengo mucho respeto, le tengo mucho cariño al vato. Es una persona que ha hecho las cosas bien, como deben de hacer los hombres. A su papá, que es mi amigo, le dicen mi amigo a Marcial Loaiza, le mando un saludo, que también es una persona muy fina. Y la verdad, yo estoy muy contento y lo respeto mucho a él y a toda su familia. Y ojalá que les vaya bien, ¿no? O sea, uno no más lo sea lo mejor. Y pienso que Loaiza va a llevar bien la familia allí, gracias a Dios. Oye, yo entregué... Hace cuatro años que no vengo aquí al Palenque León. Ojalá que la gente nos responda. Ojalá que la gente tenga ganas de verme, así como yo. Yo tengo ganas de venir a cantar. Tuve una ausencia de cuatro años y la verdad, extraño mucho a todo Milón, Guanajuato. Y ojalá que ellos también me extrañen a mí, ¿no? Por último, tu disco, ¿cómo se llama? Tu sencillo, ¿cuál va a ser? El disco nuevo se llama Lupillo Rivera, 24 horas. Y el primer tema de corte se llama A Poco Sí. Es un compositorio de Monterrey. Le mando un saludo allá al compito este que me la acaba de mandar hace como unos 10, son unos 15, 20 días y la grabamos. Y ya va a ser el primer sencillo del disco. ¿Qué día sale? Sale a la venta el 15 de febrero.